¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a platicar sobre 10 cosas que increíblemente son vulnerables a ser hackeadas, y ni te lo hubieras imaginado, o tal vez sí, qué sé yo. En el pasado, evitar que te hackearan era tan sencillo como instalar un antivirus en tu computadora, ¿verdad? Pues las cosas han cambiado mucho. Hoy en día, el Internet de las Cosas, que es la red que conecta a todos los aparatos inteligentes, ha permitido que sean hackeados elementos que jamás hubieras pensado posibles. En la actualidad, las intrusiones ya no nada más se limitan a las computadoras, tarjetas de crédito y teléfonos celulares. De hecho, los ciberdelincuentes ya pueden infiltrarse en todos los equipos inteligentes, desde tu casa y tu coche hasta el marcapasos de alguien, y casi todo el equipo médico de un hospital. O sea, cualquier cosa con microchip está en riesgo. Está peligroso, ¿no? Todos estos ataques pueden ir con la intención desde jugarle una pequeña broma a alguien, hasta cosas muy delicadas, como afectar la integridad o seguridad de alguna persona, o incluso hasta su vida. Increíble, ¿no? Pues quédate donde estás, porque estoy seguro que te va a quedar el ojo cuadrado con estas 10 cosas que jamás te hubieras imaginado que podrían ser susceptibles a ser hackeadas. Pero antes que nada, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y si te gusta el video, pues dale un like. Ahora sí, ponte cómodo y empecemos. ¿Te hubieras imaginado que un corazón puede ser hackeado? De hecho, cualquier dispositivo médico en tu cuerpo que esté conectado a internet es vulnerable, como es el caso de las personas que poseen un marcapasos moderno. En la Conferencia de Seguridad Técnica de Black Hat del año 2011, el experto en seguridad Jerome Radcliffe hackeó su propia bomba de insulina, intercambiando los datos capturados sobre su condición médica con datos falsos y enviándolos de vuelta, esto para demostrar la vulnerabilidad del dispositivo. Radcliffe obviamente no alteró su dispositivo lo suficiente como para poner en riesgo su salud, pero lo preocupante es que la modificación de las dosis de insulina podría poner fácilmente a un enfermo en coma o incluso matarlo. Por su parte, Barnaby Jack, un investigador de McAfee, encontró una manera de buscar y manipular las bombas de las personas dentro de un rango de 90 metros. Incluso, es posible hacer lo mismo con los desfibriladores cardíacos. Cuando se implantan por primera vez, estos dispositivos se prueban utilizando una señal de radio que enciende y apaga el desfibrilador. Escalofriantemente, los investigadores descubrieron que también era posible capturar la señal y retransmitirla para encender y apagar un desfibrilador de forma remota. ¡Qué preocupante, ¿no? ¿Te has preguntado si te pueden hackear tu coche? La respuesta corta es sí. Con las características actuales tan avanzadas, los automóviles son básicamente computadoras gigantes en movimiento, vulnerables errores, virus y piratas informáticos. Ajá, como cualquier otra computadora o dispositivo móvil. De hecho, los vehículos autónomos con características de seguridad avanzadas, como control de crucero adaptativo, asistencia de carril y frenado automático, están particularmente en riesgo. Pero en realidad es que prácticamente cualquier coche fabricado en los últimos años puede ser gravemente alterado a manos de un intruso. En 2015, dos investigadores utilizaron un software en una Jeep Cherokee para tener el control inalámbrico del vehículo mientras circulaba por la carretera. Esto lo hicieron a través del sistema de entretenimiento del Jeep. El conductor que se ofreció como voluntario para ser parte del experimento iba conduciendo a unos 110 kilómetros por hora cuando los investigadores prendieron el aire acondicionado al máximo, cambiaron la estación de radio y subieron el volumen a todo lo que daba. Además, accionaron los limpiaparabrisas y aventaron agua para impedir la visibilidad a través del vidrio. Por último, le pusieron algunas imágenes en la pantalla del coche y gritaron unas cuantas cosas a través de las bocinas para después bloquearle la transmisión y sacarlo del camino. Obviamente, el conductor sabía que show con eso que estaba pasando. Sin embargo, aunque intentó detener todo eso manualmente, no había nada que lo pudiera hacer. ¿Sabías que los malos utilizan un hackeo de retransmisión para clonar la señal de una llave inalámbrica de auto y así poder abrir y arrancar vehículos con sistemas encendidos sin llave? Esto funciona de una manera muy curiosa y no es nada del otro mundo. Los ladrones usan dos dispositivos de retransmisión para llaves. Uno lo colocan cerca de donde tengas las llaves para recibir las señales provenientes de la llave, aumentarlas y retransmitirlas a un segundo dispositivo que ponen cerca de tu coche para engañarlo y que registre como que la llave está cerca y se abran las puertas y encienda. Preocupantemente, la última versión del hackeo sigue funcionando en los coches cuyas llaves se encuentren a menos de 300 metros del coche. Por lo que, si te quieres proteger contra este ataque en particular, es mejor que te estaciones lejos de donde tengas las llaves. En 2018, dos investigadores desarrollaron un código de ataque que creían que podría hackear una grúa de construcción. En cuanto lo tuvieron listo, visitaron 14 sitios de construcción diferentes, probando el truco no solo en grúas, sino también en cualquier otro equipo pesado que estuviera en el lugar. Increíblemente, al final del experimento, el hackeo funcionó con éxito en cada uno de los 14 equipos de los 14 sitios de construcción. Con su código, los investigadores pudieron enviar comandos a las máquinas de forma remota, clonar los dispositivos de control e incluso operar los equipos, aparte de activar remotamente el paro de emergencia e instalar una vulnerabilidad permanente en el código existente del equipo. Finalmente, concluyeron que un ciberdelincuente con malas intenciones podría robar el equipo, usarlo para causar daños a la propiedad o a las personas o incluso utilizar su control del equipo como forma de extorsión. Las compañías de seguridad estiman que solo uno de cada 16 dispositivos de automatización de los hogares no son fáciles de hackear. Sorprendentemente, muchísimos dispositivos como las cámaras, las alarmas y los termostatos carecen de medidas de seguridad básicas. Obviamente, esto es preocupante por varias razones, incluidos los ciberdelincuentes que pueden usar tus patrones de comportamiento para poner en riesgo tu seguridad. Curiosamente, las personas que utilizan apps para controlar sus casas desde la distancia son... especialmente vulnerables a los allanamientos. De hecho, los motores de búsqueda pueden rastrear los sistemas inteligentes de las casas, poniendo en una posición muy vulnerable a los dueños, pues su sistema podría llegar a ser controlado por cualquier desconocido y, por ejemplo, abrir fácilmente la puerta de tu garage y meterse a tu casa. Imagínate que un hacker tomó el control del vigilabebes de una familia y comenzó a gritar puras palabras finísimas a una niña de tan solo dos años. La niña no se lo tomó mal, ya que era sorda, pero otros casos de vigilabebes hackeados no han sido tan bondadosos. Si tiene cable de internet o conexión inalámbrica, ese equipo médico seguramente es extremadamente vulnerable a que lo hackeen. Mientras buscaban en Shodan, que es un motor de búsqueda para encontrar dispositivos conectados a internet, unos investigadores pudieron localizar aparatos como resonancias magnéticas, escáneres de rayos X y bombas de infusión. Increíblemente, casi cualquier cosa conectada a internet en el hospital está en riesgo. Esto preocupa muchísimo, pues los piratas informáticos podrían cambiar la dosis de los medicamentos de forma remota o alterar los registros médicos o fomentar estafas de phishing o la lista es muy larga. También podrían manipular los desfibriladores para administrar descargas aleatorias al corazón de un paciente o evitar que ocurra una descarga medicamente necesaria, así como modificar los ajustes de temperatura en los refrigeradores que almacenan la sangre y los medicamentos y hasta reiniciar un equipo médico vital o borrar su configuración. La industria de la salud ahora se está dando cuenta de los problemas de seguridad con el equipo médico demasiado tarde y que los problemas existen, principalmente porque el equipo médico solo ha sido regulado por su confiabilidad y efectividad, pero no por su seguridad ante ataques. Simplemente no hay una evaluación de seguridad informática antes de que salgan al mercado. Podríamos pensar que las computadoras nuevas sin abrir están a salvo de los hackeos, ¿verdad? Pues claro que no, porque algunas computadoras chinas se vendieron con malware preinstalado, en versiones clandestinas de Windows. Ya sabes, así se las gastan a veces los del país oriental. Básicamente este malware de nombre Nitol lo utilizaban para espiar a los usuarios y realizar ataques de denegación de servicio. El malware se propagó a través de unidades extraíbles, por lo que se estima que millones de computadoras fueron infectadas. Ante esta situación, Microsoft se puso atento del asunto. Increíblemente, cuando los investigadores de Microsoft compraron 20 computadoras en centros comerciales de cómputo en diferentes partes de China, se dieron cuenta que cada una tenía una copia pirata de Windows. Además, tres tenían malware inactivo y otra más traía el malware listo y que se activó tan pronto como la computadora se conectó a Internet. El dominio a través del cual controlaban la botnet Nitol contenía más de 500 tipos de malware. Finalmente, Microsoft terminó el malware y tomó el control del dominio. ¿Qué te pareció con estos chinos, eh? ¿Te imaginas que ni tu baño está a salvo de ser hackeado? La compañía de seguridad Trustwave emitió un aviso a los propietarios del inodoro inteligente Satis, el cual se conecta con una app a través del Bluetooth. Gracias a una vulnerabilidad dentro de la aplicación, cualquier persona puede descargar la app y controlar cualquiera de estos inodoros. Entonces, ¿qué podría pasar si te hackean tu inodoro? Lo más básico es que te lo estén descargando constantemente y que tu recibo del agua se te vaya hasta el cielo. Sin embargo, el inodoro también tiene un purificador de aire, una tapa automática, un reflector en el tazón y un dispositivo incorporado para cubrir los sonidos de... ya sabes qué sonido. O sea, si un hacker te agarra en tu inodoro de $4,000 dólares, podría manipular estas características a su entero antojo, poniéndote seguramente en una situación muy incómoda. Pero ¿sabes algo? El peor truco que te podrían jugar en el inodoro es el uso sorpresa del bidet de dos boquillas, que dispara chorros de agua a toda presión a donde ya te imaginarás si en previo aviso. Incluso si la seguridad del aeropuerto corrige sus vulnerabilidades, un avión actual puede ser hackeado. Con la intención de buscar backdoors, un investigador compró piezas de un proveedor de aviación para simular el intercambio de datos entre aviones de pasajeros y controladores de tráfico aéreo. Este investigador demostró que la seguridad es un tanto muy débil, pues con un teléfono inteligente y su respectiva app es suficiente para obtener acceso a una variedad de los sistemas de los aviones. Chris Roberts, un especialista en tecnologías de la información, manipuló el sistema de entretenimiento de un avión de pasajeros durante un vuelo. Esto lo hizo conectando su computadora portátil a la caja electrónica del asiento. Pero lo más preocupante es que se estima que incluso los motores del avión podrían ser alterados a través del comando CLB. ¡Qué mierda, ¿no? Lamento decirte que alguien te puede arrebatar tu dron en pleno vuelo. ¡Qué doloroso! Pero así es. La mayoría de los modelos populares de drones pueden ser hackeados con la ayuda de un pequeño dispositivo llamado Icarus, que básicamente permite a un atacante hacerse cargo de un dron y bloquear al propietario para evitar que intenten recuperar el control. Una vez que el intruso tiene el control de tu dron, puede robarlo, estrellarlo, dañar otros equipos en el sitio o hacer lo que se le dé la gana. Lo sé, ya no volverás a volar tu dron tan tranquilamente, pero te lo tenía que decir. Pues hasta aquí hemos llegado con 10 cosas que sorprendentemente son vulnerables a ser hackeadas. Obviamente hay muchísimas más, pero no caben en el video. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle un like. Te mando un abrazo y te veo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.